Bueno, empezamos la sesión Halloween, aquí nos habla Di, Asensi Y aprovechamos para felicitar a mi sobrino Alex Lamento decirles que el que... Va por ti Alex Porque será una noche, espero, estésamente terrorífica En una historia que se remonta a más de 2.500 años De hecho, las noches del 31 de octubre Son las más frías y tenebrosas que existen Cuerpo Donde las almas de los muertos regresan En busca de todo aquel viviente para apoderarse de su cuerpo ¡Morte de Halloween! ¡Morte de Halloween! ¡Morris! ¡Morte de hambre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, Alex! ¡Va por ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me quedo pego duro Me quedo pego duro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y recuerda de ESG ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!